Si se busca que la zona indígena tenga productividad, o sea, no es nada más llevarlo a cabo a una situación eminentemente asistencial. Si nosotros creamos en la zona indígena un paternalismo, le estamos haciendo un daño y le estamos, lejos de ayudarle, le estamos causando un problema a la zona indígena. Aquí lo importante es generar una expectativa de una asistencia alimentaria inmediata, de atención de mejora de vivienda inmediata, de atención a prioridades de manutención inmediatas, pero que en un futuro consolidado, a corto, mediano o largo plazo, se pueda tener la sustentabilidad de que ya tengan ellos sus propios ingresos. Yo creo que es bien importante destacar la presencia de la directora nacional, Nubia Mayorga, y sobre todo la gestión del gobernador Jorge Herrera Caldera. El hecho de que esta directora venga aquí a la zona indígena es un reconocimiento a que Mezquital y toda la zona indígena están dentro de los 400 municipios más pobres del país, y es una circunstancia también de activar, detonar lo que es la cruzada contra el hambre. La cruzada contra el hambre no es una estrategia asistencial, ella viene a firmar el convenio por obras a los pueblos indígenas de electrificación, de agua potable, de alcantarillado, de sanamiento, de caminos y de carretera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!